La pregunta es ¿cuáles son las características del cáncer de tiroides? Bueno, el cáncer de tiroides tiene cuatro subtipos principales. Cada uno, mientras va siendo diferente, va siendo un poco más agresivo. El cáncer papilar de tiroides es menos agresivo, el follicular, el medular y el anaplásico. El anaplásico es un tumor muy agresivo. Sin embargo, los anteriores pueden tener un mejor pronóstico y normalmente es un cáncer que primero necesita cirugía. Después de la cirugía, algunos son candidatos a tener yodo radioactivo y algunos tienden a regresar. Entonces, muchas veces el cáncer de tiroides son pacientes que tienen la historia de que tuvieron una cirugía, recibieron yodo, después regresó el cáncer, tuvieron otra cirugía, después recibieron yodo, después tuvieron otra cirugía y de repente se desesperan, pero es un poco lo que pasa. No es porque estuvieron mal operados, sino simplemente es que el tumor así es y a veces lo que fue un tumor inicialmente papilar se fue volviendo un poco más agresivo. En general, los tumores de tiroides, cuando no se dejan crecer mucho, que es la mayoría de los casos porque la gente se asusta de tener un tumor en el cuello y acude a tiempo con el cirujano, les puede ir bien, tienen un pronóstico en general benigno, o sea, aunque sea cáncer, les va relativamente bien y el chiste es no desesperarse. La parte compleja es que muchas veces con estas cirugías puede haber alguna lesión a un órgano del cuello, los nervios laríngeo recurrentes, que son los que controlan la voz. Entonces, a veces, pues el paciente se queda afónico, temporal o permanentemente. A veces puede haber, pues se resecan también junto con el tumor y la tiroides, las glándulas para tiroides, que son las que controlan el calcio y se puede bajar el calcio muy abrupto y esto, pues el paciente se siente muy mal y depende después de estar tomando calcio, en fin, hay varias alteraciones. El cáncer de tiroides en general, a muchos pacientes les va bien, hay que echarle ganas, hay varias armas, varias armas que se pueden dar, también la radioterapia en algunos casos está indicada. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad. ¡Gracias!